Bueno, acá estamos con Raúl Valentini en esta 17ª edición de Librerías de Viejo, organizada aquí en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, junto con la participación de todos los libreros de Viejo. Bueno, contame Raúl, ¿cómo toman esta 17ª edición? Con todo lo que implica retornar a la presencialidad y la importancia del apoyo del Estado para los libreros y recuperar el contacto con la gente. Antes que nada, te digo, estamos felices de volver a la presencialidad después de la pandemia que estamos todavía transitando. Bueno, esto es un empujón enorme para nosotros. Nosotros, más allá del empujón económico, nos encanta esta cuestión de feriar y acercarle a la gente la propuesta de los libros. Y, bueno, nada, el Centro Cultural Fontana Rosa se porta de primera, facilitándonos el espacio. Bueno, vamos a encontrar 15 libreros en esta nueva edición. Contame un poco qué tipo de materiales se van a encontrar, toda la gente que asista durante este 19 hasta el día 22 de noviembre. Eso es lo que arrancaste la pregunta de primera porque acá vas a encontrar libreros de oficio. Casi todo lo que está enfrente a las mesas son los titulares de las distintas librerías y entonces son libreros de oficio. Eso ya es un gran plus porque de pronto la gente que viene con una idea, sin saber qué busca, de pronto encuentra el asesoramiento del librero y no la de alguien que está meramente despachando. Y después la variedad es infinita porque al ser cada uno una librería distinta, cada uno le pone su política, su idea y su impronta. Claro. Entonces de pronto encontrás que, no sé, un título, El Quijote, por ejemplo, hay infinito número de ediciones. Y eso está muy bueno. Después lo otro, yo hago mucho hincapié que es en el precio porque hoy está difícil el rubro y también difícil para la gente tener acceso a los libros. Entonces de pronto este tipo de evento de librerías de viejo hace que de pronto se baje el valor y la gente pueda comprar en un lugar distinto. ¿Qué es lo que sucede? Va, recorre todo y casi que compra un poco en cada cosa. Bien, vos recién me mencionabas el tema del oficio del librero y eso me dispara la siguiente pregunta. ¿Qué particularidad o qué características tiene que tener un buen librero? Bueno, no sé si yo decir cuál es la característica del buen librero. Yo pienso en mí, yo soy un apasionado de los libros, un apasionado de la lectura. Y entonces de pronto encontrás a alguien que ha conocido mucho material de lectura y pone su propia recomendación, ¿no es cierto? Creo que la gran mayoría estamos muy predispuestos a la recomendación del libro. Y hay algo que a mí me apasiona mucho que es militar la lectura. Entonces, a veces es preferible que yo generar un buen lector a vender un libro más. Exacto. Eso es lo fundamental para mí. Nada, soy militante de eso. Bien, Raúl, para terminar, si querés invitar a cámara a todas y todos a esta nueva edición de librerías de viejo, décimo séptima edición, todo tuyo. Bueno, vamos a estar desde hoy viernes hasta el lunes, todos los días, viernes, sábado, domingo y lunes, de 10 a 20. Los esperamos con la gran variedad de material y, bueno, los podemos acompañar y los esperamos todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.